Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en vietnamita y tenemos el titulito Daichen Dota vamos a empezar eligiendo el servidor, vemos que solo hay uno disponible hay que decir que el juego actualmente se encuentra en fase beta y vamos a ver que nos encontramos por aquí bueno, vemos ahí unos cuantos personajes, este parece el enemigo y aquí tenemos habilidades tenemos un combate por turnos ya me ha matado a uno, tenemos otro congelado por encima yo ahora veo un esqueleto a su favor pero bueno, va cayendo poco a poco también estamos ahí viendo el tutorial de batalla, vemos ahí nivel 100, nivel 60 porcentaje de vida ahí acaba ya con todos nosotros, se descongela aquí el amigo este vemos sus habilidades, lo que pasa es que vemos ahí un numerito, supongo que sea lo que consume pero bueno, lo chequearemos mejor cuando completemos el tutorial de batalla y vayamos a una dungueo normal ahí vamos a nuestra primera dungueo entonces bueno, 60, 60, 60 50, supongo que sea el número de personajes que hay de ese tipo vemos ahí su habilidad, sus características vamos a la batalla entonces cogemos la habilidad esta, seleccionamos en este caso al enemigo este, me dice que no hay, no hay ahí va vemos ahí, lanza la lluvia de flechas dos que le quedan 56 que mitigue esa habilidad de enganchar y atraer dos estrellitas bueno a ver que me dicen ahora que movamos a los esqueletillos para aquí, para arriba y que mandemos a atacar para que así el amigo este no nos pueda enganchar esta habilidad pues, pues, pues con estos de aquí otra vez vemos como nos ha consumido los 10 de mana tenemos ahí 100 ahí se aproxima el amigo este ya casi está fuera vemos que los otros atacan automáticamente nosotros solamente usamos la habilidad solo queda este tasca acaba con listos seguimos de nivel ahora si la hemos completado con tres estrellitas butcher a ver, ahí estamos en la pantalla principal a ver que tenemos por aquí equipamiento espadita vemos ahí las piezas que tenemos debemos de equipar aquí en todos para aumentar los daños aquí tenemos para fortalecer bueno, por el momento también vemos que solamente podemos hacer lo que dice en tutorial así que ya mejoraremos todo el tirón más adelante aquí tenemos para invocar ahí tenemos nuevo personaje lobitos nos vamos de excursión atacamos segunda opción ponemos aquí este nuevo aliado y ahí vamos bueno, vamos a probar esta habilidad este tiene 24 la vamos a usar en este a ver que hace 7800 bueno, realmente no ha hecho mucho daño creo que la otra hace 11.000 pero bueno, también es mágica con lo cual igual tiene resistencia mágica y por eso le hizo menos daño dos que le quedan doce por aquí vemos ahí estos convertidos en cabras ese está en recarga cargata a este uno fuera quedan estos dos vemos que prácticamente ya no nos hace daño y ya está completado seguimos aquí tenemos la nueva habilidad certa que nos dice que es mejor que es de dos estrellas teóricamente es la mejor que tenemos personajes creo que no tenemos aquí más este día y ahí vemos las características wekin es nada lo he dicho no hay más personajes así que ahí vamos vamos a ver que hace esta habilidad parece que se puede usar con uno de los nuestros por ejemplo en el arquero este no sabemos que le hace si le cura si le aumenta el daño coño me ha matado al aliado me ha matado al aliado jeje que bloqueada bueno parece que está predefinido ya tercera opción total cambiamos por este nuevo aliado 65 que tenemos aparte de esos vamos a atacar parece que se lo podemos cerrar vamos a volver a repetir ya se está casi fuera ya se lo engancha ya se lo carga y a ver tú alquerito ahí avanza y ahora debería de pegar un fogón importante 16k vemos como le ha aumentado yo creo que le ha aumentado bastante el daño bueno usame esto y acaba ya con él uy se han quedado con 3 de vida ya está fuera aparte vemos que le dura varias rondas la habilidad esa reclamamos aquí guardiamos para sacar más orecios aquí tenemos un regalo teóricamente pero dice que vamos aquí al arbolito este lo mismo para sacar maderos no nos dejó gradearlo y en el barquito continuamos no se me dejarán venir por aquí no hay que seguir con el tutorial y que ataqueamos tal cual bueno pues vamos así ahora ya ahora ya veamos más 70-70-70 casi me gusta más el de daño púselo aquí a ver si altero cargas bien uno fuera este vemos como lo ha silenciado este ya está fuera quedan estos dos esta habilidad esta habilidad a este de aquí ese no sabemos si es escudo si es daño no sabemos cuál es la habilidad 37-800 una pena casi se lo carga bueno ya acaba este con él ya solamente queda el pistolero este 10 10 10 10 a ver listo fuera vamos para allá 80 esa me ha gustado vemos ya ahí estaba el punto el rayito no solo pega a este personaje sino que pega también a todos los que están a su alrededor bien eso me gusta coño tenemos que acabar con ese ya de hecho casi acabamos con él vemos ahí pero bueno nuevo personaje lo que nos dan seguramente nos diga que lo pongamos en la formación ahí lo cambiamos vamos a pelear bueno vamos a repetir la jugada tú pa' aquí pasca, pasca, pasca eh el otro se ha librado el de arriba vemos como esta le tira el corazón hace que se lo quede y que pegue a sus aliados vale me gusta, me gusta seguimos avanzando a ver úsame el rayito en este del medio bueno ha pegado su lado los dos de arriba el de abajo ya está fuera se resiste no sé, ya está fuera también eso lo queda hasta que cae arriba cargaros ya esos bueno ya está a ver tenemos nuevo hueco dice que pongamos al guerrero vale este de aquí sí, para el medio segura y me ha matado aquí al guerrero a ver que nos dan ahora entonces nuevo personaje la tigresa vemos ahí con su nueva habilidad con lo cual seguramente cambiemos aquí ahora al soldadito este ponemos aquí a la nueva vemos que el rayito hace daño aleatorio esta vez pego a los que estaban aquí abajo y vemos que esta hace como los que están pegados vale uno está aguantarle ahí este pégale aquí a la a las arañas esas vale ya se las ha cargado este está fuera solamente quedan los soldadines que van a caer listos pasadas con tres estrellitas equipamiento nuevo de hecho debemos de poner equipamiento a nuestros personajes a ver si ya nos dejan vemos que sí empezamos con este la armadura por ahí la tigresa esta espadita y por el momento creo que no podemos mejorar más bueno podemos mejorar aquí el equipamiento máximo más cuatro vale nos hemos quedado ya sin moradillas muy bien chalteme de aquí no sé si en la pantalla principal quiero ver si podemos hacer algo misiones completadas día uno vale nuevo personaje por aquí ahí los vemos todos personajes bueno realmente no me lo han dado si no estaría ahí inventario no sé si le podemos abrir no sé qué uno dos no sé qué no sé cuánto uno cinco nan tambo y quería ver también la taberna bueno esto no es solo la taberna son los aliados aquí está la taberna para invocar vemos lo que nos piden no nos da para nada con lo cual ya solamente nos queda continuar por el momento y ahora que los hemos mejorado al equipamiento deberían de hacer un poquito más de daño vamos allá raquito aquí bien hemos enganchado a estos tres eso es bueno se cura nada no os pegáis y va para atrás no os pegáis y va para atrás ahora ya no vas para atrás ya estás por 61 cae de estos bueno creo que lo voy a de aguantar bien pero fíjate tú este no para de curarse creo que está el dragón este de detrás vale el de arriba ya está fuera este no para de curarse tampoco rayito listo para el medio se cura un poquito mira que hace daño ahora el pistolero este quita una burrada de vida este ya es aliado nuestro bueno tiene 5 solamente no va a hacer una gran cosa aunque bueno este le quedan 5 vale cargata este de detrás ya se cura más aún listos completado y en principio nada más nos vemos chavales